¡Ey! ¡Qué pasito hablar! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Seguimos en la región de Jacob Y vamos a ir a por Cheeseburger, vamos a ir a por el oso ¡Hostias! ¡Hostias! No sé si esta mujer ha muerto también Bueno, queda Pichis por ahí Está a 40 metros, 50 metros Vale, parece que vamos a sobrevivir Pero vaya, a esa caída no me he sobrevivido ninguno de los dos Menuda locura, chaval A ver si me levanta a mí O a quién me va a levantar primero Vale, me ha levantado a mí Y levanta a la otra ¿Dónde estás? Revive, revive Cuidado con el fuego, eh Cuidado con el fuego, tío, que se liga aquí ¿Dónde vas? Sí, sé que hay fuego, me he dado cuenta de que hay fuego Madre mía, el cuadro ha reventado, tío El cuadro ha reventado, pero De una manera bestial Vale, pues estamos ya cerca del punto El fan center Que debe estar por aquí Tiene que ser eso de ahí Vale, yo el punto El punto lo he puesto a la carretera Sí, efectivamente Eso está de aquí delante Vale, vamos a ir para allá Y no sé si será un puesto Hay alarmas Es un puesto Es un puesto Vale, el fan center es un puesto Pues si hay cuatro puestos en esta región Y ha tenido que hacer uno por una misión Y este es el segundo Pues ya me dirás Ya me dirás Vale Vale Estoy viendo que hay un lanzamiento en Tirolina Pero esa Tirolina ¿De dónde viene? Vamos a ir Vamos a ir un poco por aquí atrás Me interesa ver De dónde Llega desde allí ¿Vale? Desde la hamburguesa aquella Vale, por aquí no me va a ver ¿No? ¿O sí? No, mira Hay un árbol ahí que tapar Vale Este oso que están promocionando aquí Supongo que será el El oso El oso Cheeseburger Vaya nombrecito también Por cierto, el oso Del oso Tiene el nombre de hamburguesa Tiene el nombre de hamburguesa Del McDonald's Tío Quiero que te diga Vamos a subir ahí Vamos a subir ahí con el gancho No sé si esta mujer Podrá subir Pero yo voy a subir ¿Aquí arriba hay algo? No parece No parece Vale 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 Eso es un lobo Y hay una alarma Hay dos alarmas Hay otro lobo ahí Hay otro ahí Tocho de la secta Vale Lo suyo sería que esta mujer matase a ese Vale, la tirolina es ese abajo No es ese aquí Espera Voy a decirle Voy a decirle que no lo mate Voy a meterme por aquí ¿Vale? Vamos a bajar con el gancho Que no quiero morir Hostias Uff No lo he jugado bien Vale Me está viendo alguien No sé quién la verdad Voy a mandarle creo a esta mujer Que mate a este Y a ese otro lo mato yo A ver si se está quieto Vale Muerto Vale Esta mujer ha matado al otro Perfecto Vamos a usar la tirolina ¿Vale? No me va a ver nadie Vale Esta mujer también viene por aquí Con la tirolina Como yo Y aquel de allí No lo había visto yo No, no, no Quieta, quieta, quieta Vale Quedan Vale No quedan muchos Vale Voy a mandar a Pichis A que revienta Aquel de allí Que está allí sentado Este dónde va Está yendo por el Puma O qué O ha visto a alguien muerto Pero a quien han visto No sé a quien han visto Pero yo voy a desactivar las armas Yo voy a desactivar las armas Tío Porque No tengo ganas De que las se activan Básicamente Vale 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 Jess Black Bajas totales No sé cuántos han notado ya Pero No son pocos Vale Por allí se ha metido uno Tocho Pero uno Tocho Muy tocho ¿Sabes? Vale Eh Me gustaría poder marcarlo ¿Le ha dado? ¿Quién le ha dado? Sí, sí, sí Te he hecho un cable Pero voy a revivir primero a Pichis Y que Pichis vaya echando una mano Voy, 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 voy No sé quién lo ha matado A mí no me lo han visto aún A mí no me lo han visto aún Vale Que maten primero A los lobos, tío Que los lobos la están liando En verdad Vaya Se fue Vale Muerto ¿Hay que matar al lobo? ¿Hay que matar al lobo? ¿O queda alguien más aparte del lobo? Hostia, ese lobo podría morir Tío, el lobo Se va a poner pesado al lobo Madre mía Hola Buenas Aparece por aquí Vale, ya está Pues sí que había que matar al lobo No detectado Vale, pues Liberado No detectado Perfecto, ¿no? Bueno, perfecto Han detectado Yo no sé quién han detectado Pero la tía esta se ha liado Había que matar gente Sin que yo le mande nada Y la he liado un poco Bueno, pues listo Fang center liberado Y ahora pues tendremos a A nuestro oso, ¿no? Vamos a ver Si hay que hacer Supongo que habrá que hacer alguna misión Para Para conseguirlo Para conseguirlo Vale Jacob está ya amenazándome No le va a servir de nada Y nosotros vamos a A ver Vamos a saquear un poquillo, ¿no? Vale Vale Vale, me persiguen Vale Perfecto Me persiguen Y supongo que me van a Me van a Me van a Encontrar, digamos Como suele pasar siempre, ¿no? Tenemos aquí a este hombre Que en ese momento Lo único que nos da misiones Eh Y supongo La misión de este hombre Será para Para el oso, ¿no? El oso que por cierto No he visto No sé dónde está ¿Hasta aquí? No he visto al oso aún, la verdad No sé dónde andará Vamos a hablar con este hombre Ojo, aquí hay un coleccionable, tío Hay un coleccionable aquí dentro Y no lo he visto Vale Es esto de aquí Un cromo de baseball Vale Eh Hola, ¿qué tal? Tienes un puma muy molón Me alegra ver que la secta Ya no adiestra aquí a los lobos Para sembrar el caos Además Están llevando a esos lobos locos A la vieja serrería Para que vigilen a los prisioneros Teníamos un oso llamado Cheeseburger Es como una estrella Ah, muy bien Muy bien, vale Estoy hablando con este tío Y me han encontrado los de Jacob Un poco forzado Bueno, un poco forzado Muy forzado Déjame por lo menos Que termine de hablar Con este hombre Y antes de empezar la misión Pues me capturáis y tal Pero, tío Muy forzado esto, tío Muy forzado esto Estaba ahí tan tranquilo Hablando con este hombre Estaba eso lleno de gente De la resistencia Y de repente me han capturado ¿Sabes? Muy forzado, eh Muy forzado ¿Quién es este? No tenías que haber venido No tenías que haber huido ¿Y este quién es? El mundo es débil Sumiso Hemos olvidado lo que es ser fuertes Los héroes solían ser dioses Y ahora son unos descreídos Débiles Frágiles Enfermos Dejamos que los débiles Manden sobre los fuertes Y luego nos sorprende ir a la deriva Pero la historia reconoce el sacrificio Para que la manada siga siendo fuerte La vida de la mayoría Importa más que las vidas de unos pocos Así sobrevivíamos Lo olvidamos Ahora Lo vamos a pagar caro Ahora La caída La caída es inminente Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría Cuando esta noción que no conoció el hambre y la desesperación se sume en la locura Estaremos listos La manada Será sacrificada Haremos lo que haga falta La caída es en la locura Matar el objetivo final Antes de que se acabe el tiempo ¿Qué objetivo final? ¡Hostias! Que tengo que matar a estos dos ¿Pero qué dices? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué rebaño? ¿Qué quieres que sacrifique, tío? ¡Pero qué locura es esta! Ya entramos otra vez en los mundos de locura, tío Ya entramos otra vez en los mundos de locura, tío Ya entramos otra vez en los mundos de locura, tío Tío, otra vez en los mundos de locura, de verdad, tío Yo pensaba que ya habían acabado los mundos de locura Y otra vez estamos aquí ¡Pero qué rebaño! ¡Vale, vamos! Tío, madre mía, de verdad Otra vez en los mundos de locura, tío ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? ¡Hostia puta! ¡Oh, joder! ¿Uno vivo? ¿Cuál que era por el camión? Sí, señor ¡Oh, Dios! ¡Cuánto lo siento! Échame una maldita, chico ¿Y lai? ¿No será tu sexo? ¿Pero qué coño hace aquí a la gente? Ya que me cogería, cariño Nosotros Vas a ponerte bien Whitey te cuidará ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde, si no? A mí no le hará gracia No te preocupes por también Nuestro personaje Es capaz de soportarlo todo Este tío Aguanta lo más grande Vale, nos vamos a meter ahí En un... Eso es un búnker Nos vamos a meter en un búnker Supongo que será el punto Donde está Donde se concentra La resistencia de esta región Vale, pues teníamos Folsen Después tuvimos la cárcel Y ahora tenemos El búnker Está bien No está mal ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué me cuentas? Ve, vete esto Se te ha ido la puta olla Escúchame Whitey y yo accedimos ¿Accedisteis? Oye, oye Yo como mucho Era un observador neutral Es una estupidez Y una temeridad Lo sabéis bien ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera Tami Vete a saber tú El tiempo que ha estado En esa sala He visto lo que le hace a la gente Tú no No puedes confiar en él Eso me dijeron de ti Pero no les hice caso Fin de la discusión Lo necesitamos No hay más que hablar ¿Entendido? Pues sí Se lo ha tomado muy bien Largo Pero si no he hecho nada Hablaba en serio Te necesitamos Descansa un poco Vale El cubil del lobo El mundo es débil Vale El mundo es débil Completado Entiendo Vale Madre mía Tenemos aquí a un tartamudo Tenemos aquí a un tartamudo Tenemos a un tartamudo Puntos de talento me dan No está mal Pero quiero ver Quiero ver cosas Aquí tenemos para comerciar armas Pero no sé ¿Por qué puedo salir? ¿Por qué puedo ir a algún sitio? No sé ¿A dónde? Pero creo que no Por aquí Esto es más grande ¿No? Por abajo Sí Esto es más grande Vale Aquí hay algo Hostia Solingot es el plata Pues ni tan mal ¿Qué más hay por aquí? Por aquí hay cosas Seguro Vale Aquí está este hombre Bueno Están estos dos Vale Lista de reproducción De White Tail Ah Muy bien Vale Me parece perfecto Está ahí ese hombre Y está aquí este otro Que es el que parece que nos va a dar las misiones Tenemos aquí una nota Tenemos aquí otra cosa Juramento de White Tail Y por aquí Por aquí más gente Otra persona Otro personaje Tami Vamos a leer esto Y ya está ¿Este qué le pasa? Muy bien No tiene que andar este Vale Pues vamos a hablar con Eli Sí Sí Agente Mira Sé lo que hiciste en el sur Has hecho que el padre se piense mejor las cosas Y eso es algo bueno Nos están machacando No hay más que decir A este ritmo No sé si podremos aguantar algo más de una semana La situación es como mínimo desesperada Estoy intentando recuperar terreno Así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitantes La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo Pero nuestros hombres cayeron en una trampa Los han secuestrado Y se nos acaba el tiempo Si envío a otro grupo Nos arriesgamos a perderlo todo Pero tú La secta no esperará tu llegada Eres la única persona que puede solucionar esto, agente La única persona a la que se lo puedo confiar Cuento contigo Tendrás que actuar con sigilo La secta sabe que andas cerca Y no dudarán en matar a los nuestros Hay un arco sobre la mesa por si lo necesitas Tráelos de vuelta, agente Buena suerte Vale Desaparecidos en acto de servicio Vale, este hombre también nos va a dar misiones Pero ahora mismo, evidentemente, vamos a pasar de él Vale Pues como pensaba, estas escaleras nos conducen arriba Y hay dos personajes más que nos dan misiones Vale, vale, vale Nos dan misiones Witty Y no sé, no me deja de cambiar Tami Vale, se veía venir Pues vamos a ir al objetivo Tenemos que llegar al centro de visitantes Está a 300 metros Aquí tenemos un spawn de helicópteros Pillamos uno 300 metros tampoco es tanto Vamos a ir a pata Vamos a ir a pata Vale, no vamos a perder tiempo Spameando aquí un helicóptero Porque tampoco es una distancia aquí Muy grande Vamos para allá Vamos para allá, tío Lo del oso al final ¿En qué ha quedado? Lo del oso al final, tío Ah, claro Lo del oso ha quedado En que este tío Tenía una misión para mí Y que esa misión Pues Se ha visto Aplazada Por culpa de De Jacob Pues Pues nada Vamos a ir a ver Hostia, ¿qué haces, eh? ¿Qué haces, David? Si, la resistencia tiene un Puma Wow Le he disparado, pero Como si nada Se ha cargado a Pichis, tío Bueno, por lo menos Por lo menos sigue en pie No como a Boomer, tío Cuando le metieron fuego Lo quemaron vivo completamente Vale No, no, no Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate de ese Y vamos a ir al Al centro de visitantes Vale, ¿esto qué es? ¿Otro puesto o qué? Vale Me ha dicho que hay algo cerca Ah, vale Un desagüe Hostias Pues venga Vamos por aquí Por el desagüe Pero vaya A ver Desagüe no es acerca Pero Tampoco te creas Vale Este es ese de allí Vale ¿Los han visto? ¿Los han visto? No sé No sé No sé cómo nos han visto La verdad Creo que no había nadie Mirando aquí Pero bueno Vale ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? Más de ese de ahí Sí, saben que estoy aquí Pero Vale Saben que estoy aquí Pero Yo creo que ya no queda Nadie más No No parece Queda un rehén Queda un rehén Que la verdad es que no sé dónde está Vale, está aquí dentro ¿No? Sí Es este de aquí Vamos a liberarlo Listo Vale Antes vamos a hablar con este Que nos va a desvelar La ubicación de un De un sitio de preparacionista Y vamos a ir ahora A ese túnel de Houkai Vamos Vamos para allá Aquí hay un quad Vamos a pillar el quad Y nos vamos para allá Vale Entiendo lo que están siguiendo Y la verdad es que no hay un camino marcado Voy a ir por aquí más o menos No sé Vale No, no ha acabado muy bien esto Vale Pues algo subido otra vez Y la verdad es que no sé por dónde ir Solo es para informarte Hemos perdido un par de patrullas En los últimos días Vale, sí Hemos perdido un par de patrullas En los últimos días Pero quiero ver el camino Vale El camino es Es por aquí, tío ¿Te acuerdas de él? ¿El tartamudo? Pues ha desaparecido Tú Ten mucho cuidado No podemos perderte A ti también Joder ¿Ha desaparecido el tartamudo? Pues vaya Pues vaya, vaya Están a 300 metros Vamos para allá Bueno, he estado a 300 metros Claro, como hemos tenido que dar toda vuelta por aquí Pues Se ha alargado un poco Ojo las cataratas, eh Las cataratas molan, tío Están muy bien, tío Están muy bien los gráficos de las cataratas, eh Estamos en noche y eso Quizá de día se ve incluso mejor ¿No? ¿Quién sabe? Vale, esto vaya siendo ya... Esto va siendo ya zona peligrosa Vamos a pillar el... Los prismáticos Sí, parece que podemos ir por arriba ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, pichis? No sé dónde va a meterse Me dice que vaya por aquí arriba Madre mía Bueno, no sé No sé por qué el puma ha atacado, la verdad Vale, eliminación en cadena Y quedan... Quedan allí unos cuantos aún Venga, moritos He ido tan al saco, ¿vale? Porque estaba aquí caída Estaba aquí caída, pinches Y si no, vamos a tener un problema Hay uno viéndome Hay uno allá atrás, tío ¿Dónde va? Vale, sí, te mueves Vale, muerto Vamos a marcarle a este Y no he rescatado a los milicianos Que había Vale Los podría haber rescatado, la verdad Y a lo mejor me habrían echado una mano Pero bueno, da igual He rescatado ya Seguro el túnel ¿Queda alguien en el túnel? Bueno, a ver Si siguen viniendo Va a quedar alguien seguro Eso es así Está hecho Le he dado a ver qué hace Le he dado a ver qué hace Vale Me ponen aquí el lanzacohete Supongo que para reventar eso Vamos a pensar que sí Me la juego No me la juego Vale Listo Listo Vamos a pillar el francotirador Que ahora mismo Igual nos viene mejor el RPG Pero bueno Desaparecido es un acto de servicio Completado Vale, misión completada Vale, no ha reventado esto No me preguntéis por qué Y vamos a sabotear esto Para que explote Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va esa mujer? Esa mujer va a morir, eh No ha muerto No sé cómo no ha muerto La verdad No sé cómo no ha muerto Vale, me habla aquí Del convoy armado De no sé qué Vale Vale, lo he matado Y tanto que lo ha matado Chaval No hay muchos más por ahí, agente Si te topas con otros Rescátalos también Pues... Pues mira que bien No lo dejaremos Búsqueda y rescate Misión de la historia Vale Hay que liberar a 20 rehenes Vale, esta es una misión Que ya sabéis Que se puede ir completando Mientras hacen otras Eh... Vale, pues seguramente La siguiente misión será Rescatar a... Me mola, tío Quiero tener al oso, tío Quiero tenerlo Tenemos aquí tres misiones Vale, una de Eli De Tami Y de Witty Eh... Y tenemos aquí la otra De... De Wayfowler Que seguramente va a ser La de el oso La del oso La del oso La del oso Que seguramente haremos En el siguiente episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos En la próxima, cracks Adiós